¡Buenas tardes, familia de YouTube! ¿Cómo están? Días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén viendo Espero que estén todos muy bien Oigan, feliz Navidad y Año Nuevo atrasado Ya sé que nos hemos desaparecido como por dos semanas, yo creo ya Ese sí, bastante tiempo Pero les cuento que me puse bien mala Como el 25 de Diciembre Hasta apenas hoy, que estamos aquí el 3 de Enero O sea, ya se imaginarán, ¿no? Pude disfrutar nada, es totality Los días festivos, lo puedo disfrutar bien Pero pues ya, gracias a Dios, ahorita ya ando un poco mejor Ahí ya como pasen los vlogs les iremos contando qué es lo que ha pasado y así Pero sí, quería ya empezar a subirles Ahorita que ya estoy un poco mejor Yo me siento un poco mejor de ánimo Entonces ya, ahora sí, este Quería dejarles esa mini explicación De qué es lo que ha pasado antes del vlog Para que no estén tan confundidos De por qué hasta ahorita los videos de Navidad y todo eso Pero bueno, familia, espero que estén todos muy bien Feliz Navidad, Año Nuevo y Día de Rosca Ahora sí, todos juntos Y vamos a comenzar con el vlog Buenas noches, familia de YouTube ¿Cómo estás? Buenas noches, familia de YouTube ¿Cómo estás? Porque muy bien Por acá les cuento que sí, es efectivamente de noche Porque ando haciendo los aguinaldos por el día de mañana Porque ya mañana es Navidad Aunque no sé ustedes Pero para mí no se siente que está Navidad Y disculpen si escuchan a Coco en el fondo Porque Yelani solamente así está medio quieta Y pues necesito aquí Básicamente toda la atención en los aguinaldos Porque sí voy a hacer bastantitos Entonces, sí como les cuento No sé ustedes Pero para mí no se siente Navidad Porque en Chicago no ha nevado Y nieve no es Ahora sí que no es blanca Navidad Pero changuitos Que todavía mañana sí neve Porque ha pasado, de hecho Ha pasado que estamos Like a poquito Pero ahora creo que sí se tardó de verdad Porque por lo menos ya para un día antes sí neva Y decimos Oh, pues siempre sí va a ser blanca Navidad Pero ahora ya se tardó Verámos el día de mañana Si es que neva Pero bueno Como les cuento Que ando acá haciendo Este Los aguinaldos Miren Aquí ya tengo todo mi puesto También aquí Y este Miren Estos voy a hacer de niños Y voy a hacer para los adultos también Entonces pues ya Se imaginarán cuánto trabajo me espera, ¿no? Pero bueno Este Les cuento que Tengo tanta bolsa diferente Porque Este Pues les voy a hacer Estos las quiero utilizar para los niños Por eso aquí ya tengo mi lista De quiénes van a ir Cuáles son niños Cuáles son niñas Porque esas las quiero para los niños Los niños Esas es para las niñas Y ya Este es para los adultos Que Van a variar un poco Van a variar un poco los de adultos Porque pues obviamente No van a llevar tanto dulce De hecho quería hacerlos más como estilo México Con cacahuates y todo eso Que si fruta Pero Les voy a fallar en los cacahuates Porque se me olvidó Ya no me acordé tanto que traigo en la cabeza Porque Creo que no les había comentado Bueno va a ser el intro más largo De lo normal Pero bueno Les cuento Les pongo al tanto Que el día de mañana Navidad Vamos a festejarlo Toda la familia Vamos a juntarnos con Familia de Sotelo Mi familia Familia Amigos Todos O sea bueno Vamos a ser bastantes Primero Dios Y vamos a juntarnos en el salón Donde hicimos la fiesta de Yilani Entonces Pues prácticamente La organizadora Y la host Voy a ser yo Entonces me toca a mí Decorar Mañana me va a hacer el favor Mi prima De ayudarme a decorar Porque También me ayudó En la fiesta de Yilani Gracias Muchos tinkis Porque si sabe eso de decoración También le gusta igual que a mí Entonces Pues este Vamos a decorar mañana Ella, yo Y mi sobrina Su hija Y Pues si quería hacerles algún Pequeño detalle A los niños Y por qué no También a los adultos Entonces pues es lo que Ando haciendo por acá Así es que Sí, miren Vamos a comenzar Ya hice cuentas De más o menos Cuántos niños Entonces pues vamos a hacerlos Como les digo Los niños van a ser un poco más diferentes Porque miren Como a los niños Les traje estos Que son Candy Joy Pues a los niños chiquitos Les gustan estos Entonces quiero procurar Que Como a los niños chiquitos Les gustan estos Entonces pues quiero procurar Que lleven de este Traje Dubalines Traje de estos Traje de estos Bueno hay de poco Poquito de todo Bombones Paletas Chocolates Paletas De estas gomitas Navideñas Que más Este surtido Que probablemente Lo deje para la piñeta Porque viene variado Y eso Estas paletas Payaso también Se quieren ponérselas Principalmente a los niños Chiquitos también Bueno a los mayores También a los adultos No tanto Pero a los niños En general Y sí Es lo que ando haciendo Por acá Así es que Oh y también estos Sabritas Esos van a ser Para todos Niños y adultos Así es que Bueno familia Acompáñenme Aquí pues miren Aquí ya tenemos Nuestro tendedero Acaso te lo va a poner Eso Yo aquí ya me siento Como tiendita de abarrotes Miren mis Mis Kinder Joys Aquí con su cajita Así es como Los ponen Cuando venden Y este sí Siempre sí son hartitos Así es que Esto es lo que Esto es lo que le vamos A poner a las bolsitas Vamos a comenzar Con los de Niños Chocolates 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 Bombones Paletas Gomitas Paletas Payaso Bueno de todo Van a llevar Hoy acá están Y aquí están Los chetos Así es que Ahora sí Por qué ¿Por qué siento Que aquí no van a Caber los chetos No verdad Pues también Ok vamos a ponerle Bájale poquito Vamos a comenzar Con los chetos Para que expandan La bolsa Con esto se llenó ¿Verdad? Miren Y ahí se llenó Y ya por último La paleta Payaso No pues Si va bien Repleta Si va Si va bien Gracias por ver el video. 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 Yo creo que... Gracias por ver el video. 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 Y yo creo que... Gracias por ver el video. Y yo... Y yo...